Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rojimi, yo soy Carmen, yo soy Ro y en este canal hablamos sobre Japón, hablamos sobre su cultura, la vida cotidiana, las familias, anime, manga... Hoy vamos a hablar de siete cosas que siempre puedes encontrar en Japón y que están muy conectado con la cultura en general. Probablemente se han preguntado, han visto fotos, han visto anime, manga o quizás han venido a visitar Japón y han visto estos símbolos y se han preguntado qué significa. Nosotros somos muy curiosos en saber todas estas cosas, creemos que cada cultura tiene sus símbolos muy característicos y que también a veces entre culturas se ligan entre ellas, tienen un cierto punto en común, probablemente ustedes también sean curiosos si es que están aquí viéndonos y escuchándonos, entonces sin más vamos allá. El primero es el domoe y el mito domoe, este normalmente lo encuentran en los templos sintoístas o budistas, en los techos, son como unos emblemas redondos y son dos gotas si son domoe y mito domoe si son tres gotas. Recuerda un poco al yin y al yang. También lo puedes encontrar mucho en Asohaka, en las tumbas de los cementerios. Como la cresta familiar, el símbolo de la familia aquí en Japón. Nosotros también tenemos el nuestro. Este símbolo probablemente también lo han visto en los taiko, bueno en la piel del taiko más bien, donde pegan que son dos o tres gotas, bueno estas mito domoe o domoe y esto representa también el agua, este circular del agua, esta continuidad, es un patrón que se usa mucho, como decíamos ya, en los techos de las casas, como buen augurio o como amuleto para que no se queme la casa. El siguiente es el manikineko que probablemente también lo hayan visto si es que han visitado Japón y es este gatito que tiene la mano, la patita levantada, bueno es la izquierda, bueno es que hay el que tiene la mano izquierda levantada, bueno el que tiene la mano derecha levantada y bueno prácticamente es este gatito está llamando a la persona, no está saludando como quizás piensan en otras culturas, aquí en Japón cuando tú llamas a alguien haces así y en otros lados por ejemplo en México es así, entonces quizás es más como que entienden aquí en Japón que esto es calor, entonces este gatito tiene levantada la mano y está llamando al cliente, si tiene la patita izquierda levantada, si lo encuentran en los negocios quiere decir que está llamando al cliente para que entre al negocio, sea de lo que sea, de comida, de un supermercado y la mano derecha atrae la fortuna, el dinero, la felicidad, todo eso, entonces normalmente estos maniquines con la mano derecha lo ponen en casas o en templos o así para que llegue la buena suerte, también incluso en las loterías o así de hecho es ahí donde se encuentran más, compra, compra, lo ponen en esas loterías así para que te dé buena suerte, te va a tocar a ti, tú puedes y así. Este gatito tiene una historia, se supone que en un momento un señor feudal iba caminando por sus terrenos, sus territorios, un día empezó a llover y se refugió debajo de un árbol y a lo lejos en un templo vio a un gatito que le estaba llamando con la patita y entonces le dio curiosidad y fue a ver qué era lo que quería el gatito o qué pasaba con el gatito y justo en ese momento se dice que cayó un rayo en el árbol en el que estaba refugiado este samurái. El gatito sabía de alguna manera que iba a caer un rayo y por eso lo estaba llamando, por eso tiene esta simbología de que te está llamando para que vengas a él, que eres bienvenido. El siguiente es el crisantemo, probablemente también en los templos han visto este crisantemo, esta flor de crisantemo. Si tienes 16 pétalos dobles quiere decir que es de la familia real, si sólo son 16 pétalos es algo cuestiones del gobierno o por ejemplo para los pasaportes. Esta es una flor que les gusta mucho a los japoneses, anualmente en las ciudades se hace como concursos para ver quién cultivó la flor más bonita o más grande, la flor más colorida. Una vez fuimos a un tipo concurso donde estaba cerca de nuestra casa en Odawara y están muy bonitas porque hay varios tipos de crisantemo, de varios colores, de tamaños, de hecho huele muy bien a todo lugar a flor. Bueno, también el crisantemo no solamente se huele sino también se puede comer, sus pétalos son comestibles. Y esta flor se da en otoño, entonces lo van a ver representado en cuadros o postales o en estas ukiyo-e, estas litografías. El siguiente es el enzo, este es un círculo, normalmente es con tinta vacía a la japonesa pero significa el inicio y el final de la vida, la conexión de las cosas y así, todas las cosas tienen un inicio y el final. Así es, normalmente lo encuentran cerrado pero también a veces lo pueden encontrar abierto y esto depende de la interpretación que uno le da, se supone que este círculo lo tienes que escribir en un solo trazo, en un solo respiro, como decir, ¿no? Muchas veces este círculo no puedes terminarlo en ese trazo, muchas veces lo hace uno pensando en algún problema o alguna situación. Al trazar este círculo te dice o digamos te hace ver si tu situación actual está cerrada, concluida o no. También tiene que ver mucho con el wabi-sabi que ya les habíamos comentado en algún vídeo atrás, que es esta perfección en la imperfección o imperfección en la perfección, está algo que está sin acabar y que así aún así es bello. Entonces cuando tú haces un círculo, un enzo, sin acabar, aún así es bello. El siguiente es el abanico plegable. Probablemente también si han venido aquí de visita a Japón han encontrado en la zona de Omiyage o en muchos diseños de ropa han visto este típico abanico plegable y el significado que tiene esto es de que representa la vida desde abajo, desde donde se abre el abanico, es tu nacimiento digamos y de ahí como pueden ver el abanico tiene diferentes vertientes, entonces representa la vida, cuántas vertientes tiene o puede llegar a tener tu vida. Esto se da mucho como regalo en las bodas o en los nacimientos porque es un inicio de algo, de alguien, que va a tener diferentes vertientes. Pues existen omamori, miniaturas también, los amuletos, también está este dibujo, puedes encontrar de muchas cosas, incluso los abanicos los usan a veces en bailes. Sí, es un diseño que se usa mucho aquí en Japón por esta cuestión de lo que representa la vida, algo, un inicio que se va a desarrollar. El siguiente es el Daruma, es una figura que representa a Daruma, seguramente lo han visto no solamente si han venido a Japón sino a través de los animes y en camisetas y así, es esta figura roja que tiene los ojos en blanco, estas figuras las compras en año nuevo o así normalmente, bueno en los templos, incluso hay tiendas también durante, a veces en verano o así puedes encontrarlas y cuando las compras le dibujas un ojo tú con un plumón, lo que tú tengas. Pintas el ojo pensando en una meta que quieres cumplir al final del año. Bueno por ejemplo, te tomas una meta es que me vaya muy bien en los exámenes, le voy a tener muchas ganas y lo pones ahí y acaba el año y si lo lograste le dibujas el otro rojo y lo quemas en un festival que se llama Don Doy a Kik. Y bueno este símbolo, este simbolismo que tiene esta figura es el símbolo de perseverancia, de logro, de esfuerzo en hacer algo, bueno tiene esta forma sin brazos y sin piernas porque en algo estaba en un momento de meditación y se concentró tanto durante cierto tiempo, me parece que son nueve años, que sus brazos y sus piernas se cayeron, eso dice, entonces por eso se hizo esta figura medio redonda y bueno el rojo es un color muy importante aquí en Japón. Bueno este el hinomaru es el sol, el siguiente es la flor de sakura, una de las cosas que te dicen de Japón y así siempre te vienes el sakura no la flor, esta flor la puedes encontrar durante primavera justo en la época donde aquí en Japón entran los niños a la primaria, tiene un significado de nuevo inicio de cosas, ponen muchas cosas de inicio, los trabajos, la escuela, todas esas cosas en abril para que justo cuando empiecen a florecer los sakura y así sea una nueva entrada, una nueva entrada a la escuela y así con la primavera. Tiene esta filosofía también del mono noavari que es la fugacidad de la vida, si ustedes han sabido, también si han venido, el sakura dura muy poco en flor, es casi que de un día para otro estas flores mueren y es rapidísimo, es cuestión de unos días en que está en pleno florecimiento y es un momento que la gente busca aprovechar para ver esta flor y también este diseño lo podrán encontrar en ropa por ejemplo o galletas, bueno tipo omiyage si es comida por ejemplo que tenga la forma de un sakura con sus pétalos. También en los dibujos antiguos en general sobre todo de Edo y así se usan mucho, antes la flor representativa de Japón era el ume, que era el ciruelo, por ahí de Edo un poco antes cambió a sakura y hay muchos dibujos donde están los sakura o los dos, el ume y el sakura están juntos en un dibujo. Y bueno conocían ya estos símbolos o si tienen algún otro símbolo que no saben su significado nos pueden decir y lo podemos investigar y presentarlos en un vídeo. ¿Qué símbolos existen en tu país? Cuéntenos en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides de darle like, suscribirte al canal y picar a la campanita para que te mande notificación cada vez que saquemos un nuevo vídeo y si crees que a alguien le puede servir este vídeo no dudes en compartirlo, nos ayudarías mucho. También te recordamos que nos puedes apoyar a través del Patreon o las membresías de YouTube donde podrás encontrar contenido exclusivo y muchísimo más. ¡Te esperamos! Bye bye,また見てね,次回もお楽しみに! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!